Decíamos entonces que aparece el tema de la crítica al principio político de la soberanía. Es muy interesante que Fray Mamerto aproveche su reflexión sobre las relaciones entre la piedad y la ciencia, la fe y la razón, para deducir de allí algún punto que tenga que ver con el despliegue de los principios contrarios al genino orden político. Es una alegría enorme poder estar con ustedes, al menos virtualmente. Nos veremos Dios mediante y la Virgen el Día de la Beatificación, antes seguramente también en el Congreso, en este primer Congreso académico. Quiera el Señor bendecirlos y continuar con este trabajo maravilloso que ustedes están llevando adelante. Felicitaciones una vez más y que Dios y la Virgen Santísima del Valle los protege y los bendiga. Y que Fray Mamerto Esquiu sea para nosotros una antorcha que nos indique para vivir más unidos en serenidad y concordia. Que así sea.